Castilla-La Mancha notifica seis casos de viruela del mono. En la región española de Castilla-La Mancha, se han confirmado recientemente seis casos de viruela del mono, también conocida como MPOX. Este aumento en los casos de la enfermedad plantea preguntas sobre las vías de transmisión y los síntomas de esta enfermedad viral. Los expertos en salud advierten sobre la necesidad de una rápida respuesta para limitar la propagación. Las personas afectadas mostraron síntomas típicos de la viruela del mono, según informes. Estos incluyen fiebre, ganglios linfáticos inflamados y erupciones cutáneas características. Un médico de la región explicó que estos síntomas a menudo pueden aparecer entre dos y cuatro semanas después de la infección. También cabe señalar que los síntomas pueden variar de persona a persona, por lo que es importante buscar ayuda médica de inmediato ante cualquier sospecha de infección. En cuanto a las vías de transmisión de la viruela del mono, se menciona que la enfermedad se transmite principalmente a través del contacto directo con personas o animales infectados. Una fuente relevante confirmó que la enfermedad viral también se puede transmitir a través del contacto con superficies y materiales contaminados. Por lo tanto, los expertos aconsejan tener precaución, especialmente en instalaciones públicas y en contacto cercano con otras personas. La autoridad sanitaria regional ha tomado medidas para evitar más contagios. Aquí está la traducción al español de España. Esto incluye la concienciación de la población sobre los síntomas de la viruela del mono, así como la importancia de la higiene y la evitación del contacto físico con posibles infectados. Una autoridad señaló que el virus generalmente no se transmite tan fácilmente a través del aire, lo que lo diferencia de muchas otras enfermedades respiratorias. Además, se recomienda informarse regularmente sobre los últimos desarrollos en relación con la viruela del mono. Las organizaciones de salud locales han proporcionado recursos en línea para sensibilizar a la población sobre los hechos más importantes. La información sobre la contagiosidad de la viruela del mono y las medidas de prevención se actualiza continuamente. Las autoridades sanitarias en Castilla-La Mancha también han implementado un plan de vigilancia y respuesta en caso de que aumenten el número de infecciones. Algunas medidas incluyen la isolation de las personas afectadas y el rastreo de contactos para prevenir una posible propagación adicional del virus. Los expertos subrayaron que las reacciones rápidas son cruciales para evitar una epidemia generalizada. Se insta a la población a mantenerse alerta y a estar atenta a signos de infección. En caso de sospecha de una infección, las personas no deben dudar en ponerse en contacto con su médico de cabecera. Actuar de forma directa puede contribuir decisivamente a contener la propagación de la viruela del mono en la región. Con estos nuevos casos de viruela del mono en Castilla-La Mancha, la región se enfrenta a un desafío significativo en el ámbito de la salud pública. La seguridad de la población debe ser la máxima prioridad para evitar una mayor propagación de esta enfermedad viral. Autor Anita Faque, viernes 16 de agosto de 2024.